Garantizar y normar la utilización de registros audiovisuales de las policías en procedimientos penales como medio de prueba. Ese es el objetivo del proyecto aprobado por unanimidad y despachado a ley por la sala de la cámara. En su articulado, la norma define que, en el procedimiento penal, las policías podrán utilizar esta tecnología, ya sea en lugares públicos de libre acceso u otros que permita la ley. En su paso por el Senado, se estableció que mediante decreto supremo se definirán las unidades que utilizarán estos sistemas, las que podrán ser modificadas cada tres años a solicitud de las instituciones beneficiadas, siempre con la aprobación de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y Hacienda. La nueva ley también señala que se castigará a las y los funcionarios policiales que, sin orden previa, modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual. En la sesión, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, destacó que las modificaciones ratificadas permitirán expandir a través del tiempo las unidades beneficiadas con el sistema de registro. En una primera instancia, contarían con este tipo de equipo las unidades de drogas, de investigación criminal, de robos y delitos violentos, igualmente las de control de orden público respecto al derecho a reunión.